Bueno pues muy buenas a todos como habéis visto en el título, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de la crítica, la review, mi opinión al fin y al cabo de la última temporada de los Peaky Blinders. Así que, ¡dentro crítica! Pues sí chicos, ya he podido verla, la última temporada de los Peaky Blinders ha tardado un poco más de lo normal, por situaciones personales que tenía, pues no he podido subir la review antes, pero tras dos meses de su estreno creo en la BBC, que es el canal original, o no sé si en España llegó a Movistar aquí, o bueno, no sé cómo, qué pasó, que han tardado dos meses, pero el 10 de junio, hace 10 días exactamente de cuando veis este vídeo, bueno de cuando está subido, pues salió en Netflix España, ahí tenéis los capítulos para verlos, porque creo que Netflix a menos por aquí, por España, por Europa, creo, creo, no estoy a todos, ¿no? Estoy tan informado que tienen los derechos, porque sale ahí Netflix Origins a la vez, ¿no? Origins o algo así, pero bueno, a lo que voy chicos, esta séxtima temporada, séxtima, he mezclado, esta sexta temporada que va a terminar aquí, ¿vale? Lo que es el formato televisivo, aunque va a concluir todo en una película de televisión, va a decir, una película cinematográfica, imagino que irá al cine, se traerán cines, y ahí se supone que terminará esta historia, y después de verlo al final, ya os digo, que sí, va a haber película, obviamente, ¿no? Que la han dejado para eso. A ver, lo que es el formato televisivo, como voy diciendo, lo que es la serie, el formato serie, acaba aquí, ya ha acabado, ya lo he podido ver, y os voy a dar mi opinión. Voy a leer un poco la sinopsis, ¿vale? Reparto como siempre, y vamos allá. Tenemos aquí donde está la sinopsis, la tengo por aquí, un pequeño comentario que dice, Con Tommy Shelby al borde del suicidio, la sexta temporada se encuentra en un momento clave para la evolución de la historia de Reino Unido, un cambio que supuso una transformación en muchas cosas a nivel político, social y económico, la batalla de Cable Street, que supuso el fin del fascismo en el país. Espero que os haya entendido más o menos, que os ubiquéis si habéis visto la serie o no, porque quizás hay mucha gente que no está viendo la serie, que ha visto el vídeo, que sin spoiler y le apetece verlo, pues bueno, para poner un poco en contexto. Y ya, si habéis visto la serie, seguro que sabéis que desde la quinta el fascismo se quedó con un gran auge, ¿no? Dejémoslo ahí. En el reparto, chicos, pues lo voy a decir por aquí, tenemos obviamente a Cillian Murphy, como nuestro querido Tommy Shelby, Thomas Shelby, en esta temporada voy a hablar del reparto de esta temporada, Paul Anderson, su hermano Arthur Shelby, Tom Hardy como nuestro Alfie Solomons, maravilloso, maravilloso Tom Hardy, lo adoro, es que lo adoro, Finn Cole como este Michael Gray, también de la familia, la mujer de Thomas Shelby, está interpretada, bueno, está Lizzy, ¿no?, interpretada por Natasha O'Keefe, o O'Keefe, como se diga, y el villano Oswald Mosley, me encanta este actor, que es Sam Claflin, ¿vale? De verdad que este actor tiene unos registros, que es que a mí me encanta este chaval. Y este sería un poco en línea general en los personajes, ¿no?, que más minutos tienen, los más importantes de esta temporada, seguramente me deja alguno, pero bueno, son una serie muy coral, con bastantes personajes. El creador de la serie, que lo voy a decir, es Stephen Knight, ¿no?, que es showrunner, que también es guionista, que es tal, como que se encarga, parece, de todo, ¿no?, o el que lleva los mandos, por así decirlo, de esta serie. Y a ver, a mí me ha encantado, me ha tocado esta temporada 6 de los Peaky Blinders. Después de la pandemia, había pasado tanto tiempo, tanto, tanto tiempo, que ya mucha gente decía, pues ya no me acuerdo, ya no le he hecho tanto de menos a los Peaky Blinders, ya tal. Yo tengo que decir que es una serie, obviamente, que no es que no la echase de menos, sino que se había quedado un poco más aparcada. Es lógico cuando pasan tantos años y mirad la cantidad de series que yo comento por redes sociales y alguna incluso os la subo aquí a vídeos, ¿no?, con vosotros. Pero esta temporada, de corazón, esta temporada, a mí me ha parecido una de las mejores temporadas de Peaky Blinders. Es la más oscura, la más distinta, sin ningún tipo de duda es la más distinta, eso lo tengo yo clarísimo, y la más introspectiva, o así lo diría yo, porque es que tiene un estudio de personajes en esta temporada que a mí me ha dejado loco. Como recordaréis, fallaron aquel ataque, spoiler de la anterior, repito, spoiler de la quinta, de las anteriores, no de esta, ¿vale? Entonces, fallaron el ataque, se descubrió, ¿no?, se desmanteló, por así decirlo, ese ataque que iban a hacer los Peaky Blinders contra el fascista Goldsworth Mosley, ¿no?, al final de la quinta temporada, en aquel meeting, ¿no?, en aquel discurso que daba que era muy buena la cena, muy buena aquel final, y pasó lo que pasó. Después de aquello, con Tommy Selby al borde del suicidio, como dice antes la sinopsis, y es que la última temporada acabó así, con él delante de la cámara, así con la pistola, y no sabemos qué pasó, pues chicos, esta temporada de verdad ha sido maravillosa, como digo, se ha jugado mucho, mucho, mucho con la psicología de Tommy Selby, Cillian Murphy, para mí, para mí, hace el papel de su carrera, el papel más importante, más difícil, y el que más se ha metido de su carrera, es bestial el nivel interpretativo, es un chico maravilloso que ya lo vimos en 28 días después, lo hemos visto en muchas, yo diría que más del 50%, más de la mayoría, de películas de Nolan, es un actor que se desenvuelve muy bien en distintos registros, pero es que aquí, es que aquí, él lo sabe, yo estoy convencido de que él lo sabe, ha hecho el papel de su carrera tras estos 5 o 6 años, o han sido más, pero me entendéis, ¿no?, 5 o 6 temporadas, y la película que le queda para ya el broche de oro, pero es que este chaval, bueno, ya es más mayor, pero este chaval es un bicho actuando, es que yo me he quedado flipando, flipando con lo que convierte, no, cómo convierte, o a qué extremos lleva el personaje en esta temporada, es maravilloso, como digo, los dotes interpretativos de este Cillian Murphy, ¿no?, enamorado de él, ¿qué os tengo que decir?, enamorado de él, y como iba diciendo, pues lleva el personaje a puntos muy límites en esta temporada, por temas familiares, que hay sorpresas que yo no me esperaba, y sobre todo por temas económicos, digamoslo así, o económicos empresariales, ¿no?, porque es que es que no paran de pasarle cosas, es que de verdad es un cúmulo de conflictos, un cúmulo de situaciones que yo entiendo, tú entiendes al personaje y entiendes por qué está al borde del suicidio. Creo que se ha llevado, repito, de manera maravillosa el protagonista, porque es que es el que más sale, es el que lleva el peso a su espalda, y de los pocos Peaky Blinders realmente que quedan, ¿no?, y repito que es genial, lo mejor, lo mejor de la temporada. Por otro lado, nos vamos a las relaciones personales, ¿no?, los demás personajes, y chicos, qué bien están todos, Paul Anderson, como este Arthur Shelby, el cómo lleva el tema de las drogas, os acordaréis, no lo que hayáis visto en la serie, el cómo tiene diálogos con su hermano Tommy para superar eso, o cómo se animan entre los dos, tienen una química, ya lo llevaban demostrando las temporadas anteriores, pero es que están sensacionales. Por otro lado, la mujer también, Lizzy, ¿no?, como Tommy Shelby, te recuerda, no quiero hacer spoiler, pero te recuerda que no es ningún angelito, ¿no?, en su matrimonio, y es que yo creo que los actores lo hacen todo maravilloso, es que te lo crees, es que te lo crees todo. Y ya, si el aspecto más importante para mí es Cillian Murphy, o sea, es su personaje, es Thomas Shelby, ¿vale?, es el corazón de la puta serie, ya no os cuento el tema histórico, lo bien representado que está, el nivel técnico de la serie, la música, es de las mejores series, es que ya, o sea, para mí ya lo era, pero es que yo no esperaba que esta temporada me iba a gustar tanto, por eso estoy tan sorprendido, ¿no?, yo esperaba, joder, que me iba a gustar, pero no a ese nivel, que se lo habían tomado, perdón, tan serio, con tanta seriedad a la hora de hacer la serie, como digo, es que para mí es una de las mejores series que se han hecho en televisión, digo, vamos a decir, de la televisión moderna, y eso lo tengo, eso lo tengo pero clarísimo desde que vi la tercera, cuarta temporada, o sea, para mí esta serie está, pues, eso, en un top muy alto, no voy a decir cuál, pero top muy alto personalmente de mis series favoritas de la tele, eso lo tengo yo clarísimo, por el personaje, por el viaje que lleva junto a él, por los conflictos familiares, por el nivel técnico, es que te cala, te cala y te atrapa, ¿no?, totalmente durante sus seis temporadas que ha tenido finalmente, son seis capítulos por temporada, más o menos de, no sé si de 50 minutos o una hora, así que tampoco tanto, seis por seis, un total de 36 episodios, no son tantos, ¿vale?, pero como digo, como iba diciendo, retomando, es que el vestuario de la serie es maravilloso, es maravilloso, en ese Reino Unido, esas tabernas, esos coches, las boinas que llevan, como fuman, de verdad, es que hasta eso es realista, si los que hayáis visto la serie lo notaréis, fuman cada, que me habéis visto en la miniatura haciendo la coña, ¿no?, así con eso, con el cigarro, es realmente realista, al menos para mí, por lo que tengo entendido, ¿vale?, de que se hacía en la época, el como fuman cada puto diálogo de la serie, llegan a un bar, se encienden un cigarro, llegan a la casa, se encienden un cigarro, ven a su primo, otro cigarro, al establo, y así, pero así, cada puta escena de los capítulos, o sea, es que, a lo largo de los capítulos puedes ver perfectamente al protagonista, Thomas Shelby, por poneros un ejemplo de personaje, lo podéis ver 20 veces fumando, no es broma, o me he exagerado, pero 8 o 10 veces puede aparecer encendidos un cigarro en un mismo capítulo, y así en la mayoría, ¿no?, de todo, pero como os digo, chicos, me ha encantado el final, lo que pasa al final, madre mía, con las lágrimas, con las lágrimas que se me glorean por la cara, en serio, que final, que final, que bueno es Stephen Knight, el showrunner, creador, ¿no?, el guionista, todo esto, aunque los directores son muy buenos, no lo tengo aquí, pero los que trabajan en la serie son bastante buenos, ¿vale?, los que trabajan, muy, muy bueno su trabajo, pero es que la fotografía, hay una fotografía, solo voy a decir que tiene que ver con llamas, ahí lo digo, con fuego, ese plano, ese plano para mí se queda en la historia de la televisión, no me baja nadie de este barco, y qué seriote, qué seriote, pero seriote de verdad, para mí casi perfecta, una joya, que se han marcado la BBC, este Cillian Murphy, con su personaje Tommy Shelby, Stephen Knight, el creador, y todo el equipo creativo, qué puta maravilla, lo tengo que decir así, enamorado del ritmo, enamorado de la referencia histórica, o sea, el cómo está, y yo no soy fan tampoco de la historia, pero es que el cómo se representa, joder, es que es indudable, ¿no?, quedarte mirando, quedarte atrapado, maravilloso, 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 es que maravilloso, yo diría que a los que os guste, pues eso, los dramas familiares, mezclado con toque gángster, mezclado con violencia, y mezclado con también, bueno, dicho antes, dramas familiares, ¿no?, con un toque histórico, conflicto político histórico, chicos, para mí, de las mejores series de la televisión, es una alegría, después de tanta mierda que se ve, encontrarte un producto así, con un tono impecable, de verdad, impecable, no me la esperaba tan buena, y chicos, veremos cómo concluye esta historia en la película, porque repito, ha acabado la serie, pero la historia queda ahí un epílogo, no queda un cierre todavía, bueno, un epílogo, mejor dicho, un desenlace como tal, para nuestro Tommy Shelby, y chicos, de verdad, cuando eso se estrene en cine, si es que se estrenan en cine, espero, que bombazo va a ser, no sé, si los fans les han gustado este final, que bombazo, espero que sea la película, espero que os haya gustado el vídeo, bueno, no lo he dicho, obviamente, le doy a Peaky Blinders un 9 de 10, repito, para mí, de mis series favoritas de televisión de los últimos años, y aún así, aún así, después de la quinta temporada, una puta sorpresa, esta sexta, no me lío más, espero que os haya gustado el vídeo, os espero en comentarios, sabéis que os estoy leyendo siempre, y os espero vuestros comentarios sobre Peaky Blinders, esta serie, y nada más que comentar, darle a like si os ha gustado este vídeo, suscribiros para más vídeos de cine, aquí sois bienvenidos, perdón, todos los cinéfilos y cinéfilas, y como siempre digo, seguid viendo muchísimos cine, o en este caso, series, se os quiere, y nos vemos, adiós.